Reporte Cien. Bueno, Carlos, te platico que el Instituto Nacional Electoral ha venido desarrollando protocolos precisamente para atender las actividades que ha tenido que atender durante el proceso electoral y, desde luego, la jornada electoral es un momento importante del proceso electoral y para esto ha aprobado las medidas sanitarias correspondientes para que, como tú bien lo señalabas, hace un momento la ciudadanía acuda con toda confianza a emitir su voto el día 6 de junio. ¿Cuáles son las medidas que ha tomado el Instituto Nacional Electoral? Ha determinado que sea obligatorio el uso de cubrebocas para el día de la jornada electoral para todas las personas que acudan a emitir su voto. Desde luego, el uso obligatorio de cubrebocas, utilizarlo de manera adecuada, cubriendo nariz y boca en todo momento, eso incluye no solamente a los funcionarios de casilla, a los representantes de partidos, sino a todas las personas que acuden a votar. Mantener la sana distancia, respetando 1.5 metros de espacio entre personas, para esto habrá señalizaciones en cada mesa directiva de casilla, habrá una desinfección frecuente de manos, para ello se proporcionará un gel antibacterial, que habrá en todas las mesas directivas de casilla, antes de ingresar a la mesa directiva de casilla para emitir su voto, y desde luego al retirarse. Esto incluye también evitar cualquier tipo de contacto físico entre las personas, y es la razón por la que el ciudadano que acuda a votar ese día, tradicionalmente lo que hace es proporcionarle su credencial para votar al presidente de la mesa directiva de casilla. Ahora no será así, ahora lo único que el ciudadano hará es mostrar su credencial para votar con fotografía, siempre sosteniéndola él, y el presidente tendrá oportunidad de ver de quién se trata. Como en cada mesa directiva de casilla está integrada por nuestros vecinos, todos prácticamente ya en el vecindario nos conocemos, pero si por alguna razón llega una persona que no conocen o no identifican con el cubrebocas las personas que integran la mesa directiva de casilla, se le solicitará al ciudadano que por segundos se retire el cubrebocas para identificarlo, y se lo colocará de inmediatamente, pues desde luego tomándolo de las cintas. También conocemos que tradicionalmente llegamos al lugar de la votación y en la mampara hemos visto una cortinilla. Esta cortinilla que hemos utilizado en otras elecciones, ahora por recomendación sanitaria, ha sido retirada de las mamparas. No encontrarán esta cortinilla las y los ciudadanos que acuden a emitir su voto. Por si les genera mayor seguridad a la ciudadanía, también podrán optar por llevar su propio bolígrafo o crayón para cruzar la boleta y no tener que utilizar el que estará disponible en la mampara en donde podrán emitir su voto. Pero si por alguna razón no llevan su propio bolígrafo o su crayón, podrán utilizar el que está en la mampara, y una vez que lo utilicen de inmediato será limpiado con la toallita sanitizante que tendremos en ese momento para que la pueda utilizar el siguiente o la siguiente persona que acudirá a votar. También en el caso de los funcionarios de casillas se les proporcionará una careta para disminuir el riesgo de cualquier situación de contagio. Hemos recomendado también a las funcionarias de casillas, y eso lo seguiremos haciendo, que no pueden consumir alimentos en conjunto en la mesa directiva. Si lo desean hacer, consumir alimentos o tomar agua, se tendrán que retirar un momento de la casilla para hacerlo de manera aislada y evitar cualquier tipo de situación inconveniente dentro del desarrollo de la votación. Y por supuesto, estaremos ya integrando las mesas directivas de casilla, ya los funcionarios en este momento están siendo capacitados para que a partir de las 7, 7.30 de la mañana ellos ya estén presentes y puedan empezar a recibir la votación a partir de las 8 de la mañana. Sí. Martín Martínez Cortázar, vocal ejecutivo del INE en Sonora. ¿Cuántas urnas habrá en cada mesa? En cada mesa directiva de casilla serán cuatro, cuatro urnas. Una en donde podrán emitir su voto para diputados federales, una para la gubernatura del Estado, una para elegir a los diputados locales, y una para elegir a las autoridades municipales. Así es que se le entregarán a cada ciudadano cuatro boletas electorales para elegir cada uno de estos cargos que acabo de mencionar, estimado Juan Carlos. ¿Es una sola mesa para ambas elecciones? Es decir, porque en otras elecciones pasa uno por la mesa federal y pasa uno por la mesa local. ¿Es una sola mesa para las cuatro elecciones? Es correcto, Juan Carlos. Ahora se denomina mesa directiva de casilla única. Sí. Ahora ya se contempla que sea una sola mesa directiva para las elecciones que se dominan como concurrentes, como en el caso nuestro, donde van a elegir diputados federales y van a elegir cargos locales. En esta situación hay una particularidad. Cuando solamente se eligen cargos federales, pues se hace un presidente, un secretario, dos escrutadores. Pero ahora en esta elección que es concurrente habrá un presidente, dos secretarios, uno para la elección federal y uno para la elección local. Y la ley dice que habrá dos escrutadores, pero si es una elección concurrente, habrá un tercer escrutador. Así es que en este momento la mesa directiva de casilla se integra con un presidente, dos secretarios y tres escrutadores, estimado Juan Carlos. Sí, Martín. Los representantes de partidos políticos, estamos viendo que hay coaliciones, hay alianzas. Irán, representante de cada uno de los partidos, por ejemplo, pienso en la coalición de Morena, PT, Panal, Partido Verde. ¿Habrá un representante del PT, otro del Panal, otro del Verde, otro de Morena? En el caso de la alianza Vapor Sonora, ¿habrá un representante del PRI, otro del PAN, otro del PRD? ¿O será un representante por coalición? No, Juan Carlos, será un representante por cada partido político. Sí. No importa que vaya en coalición. Entonces, habrá, en este caso, once representantes del partido. Sí. Porque estamos hablando de diez representantes de partidos políticos nacionales y un representante del partido local, que es Nueva Alianza Sonora. Entonces, habrá la posibilidad de que estén diez representantes del partido en cada mesa directiva de casilla única, y a ellos también se les hace la recomendación de cuidar y, desde luego, observar todos los protocolos sanitarios que acabo de mencionar. Sí. ¿Hasta cuántas personas máximo habrá en una mesa directiva de casilla, contando representantes de los partidos, contando los funcionarios de casilla, y contando el elector o los electores? Bueno, en este caso estamos hablando de que los integrantes de una mesa directiva de casilla serán seis presidentes, dos secretarios y tres escrutadores. Diez, once representantes del partido, estamos hablando de dieciséis personas. Esos son los que estarán de fijo en la mesa directiva de casilla. Sí. Pero al momento de la votación solo estarán dos electores al interior de la mesa. ¿Para qué? Para que se cubran precisamente y se protejan todos los protocolos sanitarios que han sido recomendados por las autoridades para que así se minimice cualquier riesgo o cualquier tipo de contagio. ¿Cambiaron los lugares de votación? Por ejemplo, a mí me tocó el año pasado votar en una escuela secundaria y me pasaron al interior de un salón, de un salón de clases. Entonces, pues estaban los representantes de los partidos, estaban las mesas de casilla, los directivos de mesas, los ciudadanos, los votantes, y sí se junta una cantidad importante de personas. ¿Habrá votaciones en lugares abiertos exclusivamente o también habrá votaciones en lugares cerrados? Esto depende... Mira, efectivamente, Juan Carlos, el mayor número de lugares donde habrán de instalarse las mesas directivas de casilla única serán en las escuelas. Y allí dependerá de los espacios de que se pueda disponer. Preferentemente nosotros estamos haciendo la recomendación de que se instalen en espacios abiertos para poder cubrir estas situaciones de la sana distancia, de que sea fluida la votación. Pero si las condiciones de las instituciones educativas, de las oficinas públicas, de los lugares públicos, o de los domicilios particulares lo permiten, será al interior de cada local, insisto, dependiendo del espacio con que se cuente. Serán los propios funcionarios de la mesa directiva de casilla quienes determinarán lo conducente. De cualquier manera, te comento también, mi señor Juan Carlos, que previamente, al día de la jornada electoral, el Instituto Nacional Electoral hará un operativo de sanitización y limpieza en cada uno de los lugares donde habrán de instalarse las mesas directivas de casilla para que el ciudadano sepa que hemos desarrollado esta actividad. Pasando la jornada electoral, el Instituto Estatal Electoral con quien estamos concurriendo a esta elección, realizará el operativo de limpieza y sanitización después de la jornada electoral. Esto dará la seguridad a la ciudadanía de que estamos atendiendo adecuadamente los protocolos sanitarios para que vaya a votar con confianza el día 6 de junio. Muy bien, Martín Martínez, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Sonora. Muchas gracias por tomar esta llamada. Estamos atentos al desarrollo de este proceso electoral. Como siempre, estimado Juan Carlos, un gusto saludarte a ti y a tu amplia audiencia. Muchas gracias. Buen día para todos y todos. Muchas gracias. Ya está aquí, pues, la información de los protocolos a seguir para el día de la votación el 6 de junio. Dentro de 10 días ya el proceso electoral. Reporte 100 Reporte 100 Reporte 100